Con cabeza, lado a lado, cabeza. Con cabeza, lado a lado, vamos adelante y atrás. Con cabeza, lado a lado, cabeza. Con cabeza, lado a lado, vamos adelante y atrás. Con cabeza, lado a lado, vamos adelante y atrás. Con cabeza, arriba y abajo. Círculos. Adelante. Círculos. 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 Hacia afuera. Círculos. 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 vamos con los dedos estamos activando todo nuestro cuerpo y mantenemos el dedo cuando la mente hace el dedo y con el dedo hacia abajo pasamos la cintura con los dedos bien, cambiamos la dirección para el otro lado vamos con los dedos arriba la rodilla derecha y accionamos la clave vamos con los dedos vamos con los dedos vamos con los dedos también queda Bueno, vamos a hacer tres pasos básicos de salsa. La idea es que los que cubremos, hacemos varias secuencias para finalizar. Vamos a arrancar con el conteo, el cual es básico en la salsa. Ese conteo es 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. En este conteo el número 4 no lo nombramos, se borra, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a manejar dos niveles, el nivel 0, que es el que definitivamente no ha hablado salsa. Y el nivel básico, que es lo que ya van a mirar ciertos pasos de salsa. Es como agregar esa dificultad. Vamos a empezar con básico. Primero voy con conteo. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si usted es un bailarín de salsa, que al menos se mueve y va a las fiestas y se defiende, el 1 lo vamos a cambiar por una patada. 1, 2, vuelvo al puesto. 2, perdón, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ese es para el que ya domina el paso básico de salsa, patadita, para llegar atrás. Este paso lo suelen llamar patineta, que es un giro para ir atrás. Puesto y vuelvo. ¿Listo? Vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música. ¡Gracias! 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 Patineta es una pequeña patada que termina aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Patineta de atrás. Patineta de atrás. ¿Listo? El paso 2 para principiantes es. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Si ya domina el paso, lo vamos a hacer cruzado. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Abro. Cruzo. Eso es. Y el tercer paso, Ponteo adelante. Bien, vamos con música. 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 Vamos a agregar el último paso para finalizar. Lo que hago es, derecho adelante, puesto, izquierda atrás, puesto. Adelante, puesto, atrás, puesto. Adelante, puesto, atrás, puesto. Va con música, agregando el último. Vamos con música, agregando el último. Vamos con música, agregando el último. Vamos con música. Vamos con música, agregando el último. Vamos con música. Vamos con música, agregando el último. 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 En cambio, agregando el último. Vamos con música, agregando el último. En cambio, agregando el último. Ya saben, las personas que no activan cámara adicional de la evidencia de la plataforma, deben tener una foto realizando uno de los ejercicios para poder agregar la nota. círculos acá abrimos piernas arriba brazos vamos al piso bajamos abrimos traten no doblar la rodilla arriba volvemos arriba última vez tres me siento acá junto a las palmas y vamos a ir derecha izquierda derecha bien excelente ahí teníamos la parte física teníamos algo de salsa algo de estiramiento para activar nuestro cuerpo les estoy enviando en el chat lo que debe ir en el cuaderno de esto mismo se envía la evidencia listo entonces empiecen a escribirlo de una vez voy a llamar a lista y yo me siento a la vez me siento aquí yo me siento aquí y yo me siento aquí que estoy en el trato o de una vez le voy a llamar a la vez que estoy en el trato o de una vez y nosotros vamos a mandar a la vez a ver Luisa Lorena Vendaño Presente, profe Muchas gracias Estamos en mayo 22 Última clase Vamos con Juan Pablo Aranda Presente, profe Listo, Juan Marinela Castañeda Marinela Castañeda Camila Andrea Díaz Granado Presente Camila Geraldine Garces Presente Bien Jean-Pierre Eduardo Tavares Profe No ha vuelto a clase Ah, ok, ok Listo, gracias Profe, me salí, se me borró el Lo que hay que escribir Ya se los vuelvo a enviar Gracias Listo, tómenle pantallazo Por si vuelvió a pasar Ahí está Vale, gracias Bueno, vamos con Patricia Torres Presente Presente Profe, pero igualmente Eso está en Classroom, ¿no? Sí, eso está en la plataforma Sí, es como para que vayan Adelantando Ah, sí, profe Ya lo escriben Sí, sí Muchos ya me lo enviaron Excelente Eso es ir un paso adelante Vamos con Keilia Gudelo Presente Y Ángel Samuel Camelo Ángel Samuel Camelo ¿Alguien hizo falta? Yo, profe Andrés David Hernández Bermúdez No, Hernández Ramírez Hernández Ramírez No aparece en el chat Venga, lo agregamos de una vez Hernández Ramírez ¿Qué? Hernández Ramírez Andrés David Andrés David ¿Alguien más hizo falta Para agregarlo de una vez? O fue, creo que yo No sé si no estaba Teniendo cuidado ¿Apellido? ¿Apellido? Boca Negra Gaitán Ya revisamos Boca Negra ¿Apellidos por qué no estás? ¿Apellido? Boca Negra Gaitán Dina Marcel Sí, Boca Negra Gaitán Lina Marcela Lina Marcela Listo Los estoy agregando de una vez A la compartida Para que aparezcan En todas las clases ¿Alguien más tiene El mismo inconveniente? Ok Listo Bien Ya se llama lista Se hizo la parte física Voy a hacer La breve explicación teórica Del tema que estamos viendo Esta semana Este es un complemento De lo que vimos La semana pasada Entonces Estamos hablando De danza base Que se caracteriza Porque son formas simples Los elementos más importantes Son el ritmo Y la expresión De sensaciones Y sentimientos Como ejemplo Como ejemplo Nos establecen Las danzas folclóricas Tenemos también Las danzas autóctonas Que son estilos de baile Creados en un Y que representan La cultura de las personas Que habitan allí Los bailes autóctonos De cada región Pueden representar La cultura tradicional Y la cultura actual Del país A la que pertenecen Si habláramos De Colombia En Colombia Tenemos un sinnúmero De danzas folclóricas Entre ellas está La cumbia El mapalé Puya Fandango Tenemos Paso doble ¿No? Hay mucha variedad Entonces Ya saben que Eso no Solo es danza folclórica Sino son danzas Autóctonas Que son propias De la ciudad Del país Como tal ¿Listo? Entonces Para que lo tengamos En cuenta ¿Alguna pregunta Frente al tema Chicos? Listo ¿Cuál es la idea? Es que me envíen Esa información Cabe resaltar Chicos El tema De la pensión Para que por favor No se les olvide Si no tiene el dinero Pues háblelo Para que le habrán Como un plazo ¿Listo? El tema De las actividades Si me deben Actividades Por favor Les encargo Me las puedan enviar Estoy terminando Ya la grabación